Dos mineros fueron rescatados en República Dominicana tras permanecer 10 días atrapados en un yacimiento de cobre y zinc. Gregorio Méndez, dominicano, y Carlos Yepes Ospina, colombiano, quedaron atrapados el 31 de julio en esta mina, ubicada en el Cerro de Maimón, a unos 80 kilómetros al norte de Santo Domingo, tras un deslizamiento de roca, según señaló la empresa. Estabamos con buenas condiciones en el túnel, ventilación, hidratación, alimentación, todo. Entonces estábamos durmiendo también cómodos, por decirlo así. Entonces eso hizo que la estadía de nosotros ahí no haya sido tan mala. Más de 70 expertos en minería subterránea participaron en el rescate junto a otros 40 técnicos de distintas áreas. Un avión militar canadiense había llegado el domingo con 26 toneladas de máquinas, herramientas y tecnología para el rescate. Y todo el país pendiente de ustedes. Así que muy contentos. El Heavy. El Heavy. Y el Chimba. Bueno, bueno, el Chimba. Antes de partir, el presidente rezó con ellos y el equipo de rescate y posó para fotos. Ambos fueron trasladados en helicóptero a un centro médico para chequeos. Gracias. 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 Gracias por ver el video